Lima, una ciudad de contrastes, una mezcla sublime de culturas, una ciudad con una historia vasta e inacabable, y una ciudad donde la comida y su gente son igual de variadas, igual de interesantes, donde los sabores se mezclan con los recuerdos y donde los recuerdos son producto de su herencia milenaria, monumentos, plazas, barrios, esquinas, todos tienen su imagen amarrada a un sabor, ese sabor a un recuerdo, y ese recuerdo a una historia, los emolientes de la esquina de la casa de mis abuelos, los anticuchos de la tía Grimaneza que comía con mi viejo, los tamalitos de mercado para el desayuno del domingo, tantos recuerdos, todos participantes de lo que hoy es nuestra cocina, nuestro paladar colectivo, y nuestro orgullo nacional, nuestra comida. Lima es una ciudad donde el sueño de unos cuantos se está haciendo realidad para todos, un sueño de un pequeño grupo inicial de cocineros con mucho empuje, que junto a un ejército de ellos en entrenamiento y el trabajo de apega, han contagiado a toda la nación. Amanecer tras amanecer, cosecha tras cosecha, corte tras corte, plato tras plato, se forjó una tradición que consolidará a Lima para el 2021 como la capital gastronómica de América.